Queridos amigos, muchas gracias por los mensajes de solidaridad, por sus preocupaciones. Aún sigo en show. Lo que pasó no tengo como explicarlo. No sé si fue una bomba, no sé si fue una piedra. Quienes vieron dicen que fue una bomba. Fue un momento muy difícil. No puedo responder todos los mensajes. De verdad, muchas gracias a mi mamá y a mi papá les transmito mis disculpas. No es mi intención preocuparlo, pero yo decidí ser periodista y este es el riesgo que voy a correr. Apenas me recupero, volveré a seguir informando desde las protestas. Ya no tengo miedo.